Muy buenas noches, primero que todo les gracias a Dios por aquellas personas que nos siguen en Yoga City donde cada día damos las herramientas y las personas piensan mejor con calma para apostar, siempre para apostar tienen que tener calma no jueguen con las emociones, si no, mira la estadística ni lo favorito en el día de mañana vemos partido de fútbol donde juega Cortulua en la Liga B Play Atlético Huila, donde vemos que Huila ya le ganó de local, ganó 1-0, el Cortulua es Huerta ya, a este partido le coloca un doble oportunidad directo vemos un Atlético en la Liga Brasilera con Coritia, donde vemos un Atlético Mineiro que en este momento va de tercero y Coritiba va de 19, aquí dicen en el historial de nosotros que quien va a ganar, vemos que en la aplicación dice 63, yo también me voy por el Atlético Mineiro que mañana gana gana, Fortaleza con Flamengo, donde vemos este partido le colocó más de 1.5 en el historial siempre ambos han marcado, pueden colocarlos en ambos marcas también se puede dar en ambos marcas vemos un Goya Sporty Recifle donde vemos Sporty lleva 15 y Goya va de último aquí vemos que la aplicación nos dice quien va a ganar que va a ganar Sporty tan parejo este partido le pongo 1.5 y vemos un Fluminense San Pablo donde este partido sin ver le pongo ambos marcas donde vemos que siempre ha marcado solamente una que fallar una, dos, tres, cuatro veces ha marcado entonces le pongo un ambos marcas y vemos un Laser con Manchester City donde este partido se le puede colocar a ambos marcas pero Manchester City le ha ganado cuatro Laser no le ha ganado ninguna solamente empatado entonces podemos ver que pronto mañana en este partido se puede colocar a ambos marcas y si la aplicación después de los cinco minutos no han hecho gol métanle 1.5 esa es la mejor forma de poderle ganar a las apuestas y vemos un Aston Villa Cristal donde Aston Villa viene mañana favorito viene de ganar también vemos que Aston Villa le ha ganado 2 y 2 ha ganado Cristal entonces pueden darle 1.5 después de los cinco minutos ojo cálmenla, cálmenla para apostar no se desesperen esperen ve el partido como rinde y ahí si nos damos cuenta como va a quedar porque yo antes por desesperado apostaba y veía que uno perdía no, ahora calmo y espero vemos Fultán con Souto como yo le llamo vemos aquí el Souto que este partido mañana va a estar bueno porque Souto está mire Fultán está necesitado este lleva 7 de 7 va y Fulán mira va de 18 que quiere decir que este tiene que hacer puntos para alcanzarse aquí al Barney entonces está en la obligación entonces el partido yo le coloco mañana doble oportunidad directo o si le pueden colocar 1.5 pero yo miré por doble oportunidad y vemos aquí un Manchester City y un Caster lógico el Manchester City en estos momentos está haciendo revelación esto es el partido yo le sugiero que esperen los 5 minutos y le metan un porcentaje que me imagino que con 50 le da 80 mil pesos cuando ya pasen los 5 minutos y vemos un partido donde está necesitado Chelsea con Everton donde vemos un Everton de cuarto y vemos a Chelsea de ulti ese no levanta cabeza ese equipo pero ese equipo mañana va con todas vemos que los últimos encuentros entre ellos dos mire 1-0 quedó la vez pasada entonces está duro este partido si es caso se da el 1.5 si se da entonces todos los pronósticos del día mío mañana veo si vamos a jugar básquetbol el básquetbol de la NBA vemos que Mepis con Atlanta ojo estos partidos yo les sugiero que esperen el primer cuarto porque es el error que uno siempre comete 237 hacen hartos puntos vemos el último encuentro ganó Mepis con Atlanta mire ganó Atlanta va a estar parejo entonces este partido mañana le pongo más de 210 puntos y a Mepis le pongo 110 puntos directamente para que pronto lo tengan en cuenta vemos aquí el charte ya sé que este charte viene muy bien la verdad viene muy bien lo vengo siguiendo pero aquí dicen en la aplicación de que el favorito es el local vemos el último encuentro mire también ha quedado este partido no le coloco yo mañana de 220 puntos 225 puntos no le coloco y vemos un destroyer que viene bien con los clientes la vez pasada yo le metí a los clientes y con los clientes gané mire gané con los clientes 115 a 100 este partido mañana se ve muy bueno yo le coloco también menos de 225 puntos y vemos con los wizard que los wizard vienen muy bien con los orlando vemos que los orlando quedaron 123 y los wizard quedaron 89 pero este partido me imagino de cuando era no también estaba ahorita el partido entonces miramos aquí cuánto quedaron en el último partido de orlando para cualquier duda le ganaron a los miami quiere decir que este equipo viene bien y los wizard aquí le ganaron a los philadelphia también vienen bien también mire vienen súper bien entonces este partido directamente yo le coloco que no hace más de 225 puntos 220 puntos 216 le pueden colocar creo que no pasa más de eso y aquí vemos los nueva york con philadelphia philadelphia viene de perder creo que viene de perder mire viene de perder con los wizard y los 9 yorky vienen de perder con los indias que quiere decir que ellos mañana se van a sacar la leche más de 216 217 puntos estos equipos no hacen esto y vemos aquí los chicagos los indias pelican este partido está muy bueno yo me iría también por los indias pelican pero este partido si les sugiero que jueguen en el cuarto esperen en el cuarto y ahí si la apuesta vemos los torontos también que los torontos vienen de vienen de perder vienen haciendo una campaña muy pésima ahora en esta temporada y los san antonio vienen de ganar mire le ganaron a mepis el último partido son partidos muy defensivos estos partidos entonces yo no le pongo más de 220 puntos son partidos muy toronto juega muy a la defensa tiene buena defensa y lo usted ya con la defensa yo me voy con la usted ya sin mirarlo sé que la usted ya viene muy bien entonces yo me voy con la usted ya con los jazz y en porta justos roque este partido si lo vemos un partido parejo que no le pongo más de 220 puntos bueno eso fue todo espero que en el día de mañana traten de analizarlo piensen yo les sugiero que en basquetbol esperen el primer cuarto el primer cuarto para apostar gracias por aquellas personas que nos siguen no le pongo no le pongo